Hola amigos de Ecuador, mi nombre es Javier Enrique Gómez, médico veterinario dedicado a la práctica dermatológica y un amante y estudioso de la especialidad. Y la invitación es a que nos encontremos próximamente en el curso del ABC de la dermatología veterinaria, donde van a haber ponentes de Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia, donde vamos a aprender a abordar al paciente dermatológico de forma correcta, lograr hacer una muy buena anamnesis, un examen clínico general y un examen clínico de la especialidad. Podremos identificar cuáles son lesiones primarias y cuáles secundarias, para que posteriormente montemos el plan diagnóstico a través de las ayudas diagnósticas de primera y de segunda lección, digamos el diagnóstico o el pronóstico y las opciones terapéuticas más actualizadas. ¡Los esperamos!